Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Sin duda, para los artistas plásticos, exponer con éxito no es nada fácil, menos aún si hablamos de otro país y otro continente. Pero el citacuarense Alejandro Barreto lo ha hecho con mucho éxito en Polonia desde hace muchos años y él nos cuenta su trabajo y su historia fuera de este país. Para mí es muy interesante el tema de los grabados. Creo que es un testimonio historiográfico, artístico y popular que viene de ese seno principalmente y que cada pueblo, cada país tiene una historia con los grabados populares porque están muy arraigados a las historias de cómo van creciendo las ciudades y los países. Pues mira, yo me siento muy contento porque creo que esto parte de un proceso. El acercamiento con los lugares creo que principalmente fue cuando tuve la oportunidad de estar en Rusia en el 2015. Ahí yo me hice, partícipe de una asociación que me hizo favor de llevar varios de mis trabajos a diferentes partes de ahí de Rusia, de algunas ciudades de Rusia y también de algunos países eslavos y eso me abrió mucho las puertas. Desde el municipio de Citacuaro les informa Magdalena Alonso.